Él ha llegado Machado, él ha llegado ahí, bueno, y bueno, se ha agarrado conmigo, yo no quería que vaya a la cancha porque le van a llevar preso. Y yo le digo, chico, adentro, adentro, dormí. No, 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 no voy a dormir, adentro, adentro, ha vuelto. Vení a dormir, no. Mira, no me digas nada porque tú vas a cagar. No me digas nada, papi, no me digas nada. Vos no vas a cagar nada, dijo, vas adentro. Y ahí ha venido, había un forcejeo aquí, le digo, no, déjame joder. Y ahí, suelta mi papi, me dice, yo me voy a la cancha, lo suelto, así. Y aquí iba a pensar, ahí le agarró dos semejantes piedras así. Y yo tranco la puerta para evitar, por ejemplo, para que no pase, que siento el golpe ahí. Y yo doy la vuelta al pasillo y siento aquí esto, roto la ventana. Y me saco la traba de dentro y ha pasado. Y agarró el arma de ella, un cuchillo de mesa, pero grande, ¿no? Y yo doy la vuelta así, abro el portón aquí y yo lo encuentro que ya de atrás. Y yo no he sentido nada, pero cuando me he visto así, digo, uh, me he hincado. Digo, yo ahí lo agarró y le he volteado. Y eso ha sido todo lo que tenía ahí. Y bueno, hasta que llegó la policía. ¿Esta es la primera vez que él lo ataca? Ya, no, 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 ya varias veces ya, varias veces ya. Él venía, me ladrillaba las cosas, rompía. Lo dejaba yo por el chico, porque estamos aferrados a él, ¿viste? Y bueno. ¿Por su nietito? Por su nietito, el nietito él, sí, le falleció la madre. Y él dice que porque le falleció hace dos años y bueno, todos somos para eso. Pero ya porque le falleció eso, no puede hacer esas cosas ya. Está traumado, dice él. ¿Quiso matarlo, eh? No, directamente, claro, a matarme. A traición, porque si no era mi mujer que estaba parada, que me decía, viene con un cuchillo, pero yo no le he visto. ¿Lo vio ya encima, digamos? Encima, cuando ya me metí de atrás. Pero yo no he sentido nada, pero en eso ya cuando él ha hecho así, yo he hecho así, ya le pillo la muñeca. Porque si Dios no lo pillaba, me van a mandar todo. No ves cosas que mañana pasa, salga, y va a ser lo mismo, don, va a ser lo mismo. Yo no estoy a veces, me sale de dentro por la ventana. Yo que nosotros vivimos en los tres sitios más, ya macho adentro por la ventana. Y él sabe cómo abrir la ventana. A veces no estamos con el señor. ¿Y qué le parece? Que haga lo mío, salga, haga lo mío, venga, y estamos durmiendo nosotros. Yo quiero que se haga justicia y él que viva preso. Gracias. Gracias.